Uno, mi corazón, toda la vida va a ir de amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Pero recuerda mi amor, que no hay nunca para ti Conmigo puedo, sin nadie, buscamos la que te pare Y ahora con ustedes, en el escenario, la máxima presencia musical del grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Marcado en los pasos Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Arriba las chivas! Señores, damas y coñeros Reciban y con el saludo como hoy Les hablan de esta nota Directamente desde el bello corazón de José Comayelsky Alex y yo les presenta La organización de la provincia de la cumbia Grupo Macao, sí señor Y dice Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y dice, y dice Todo lo que viene en la cadera señores Todos, 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 vamos a bailar Y eso se llama, la música clásica Sonaja y de amor, y dice Sonaja y de amor en la cordón En la cordón En la cordón